Bonito tu cascabel Pidame a quien te lo dio, pidame a quien te lo dio Bonito tu cascabel, a mi no me lo dio nadie A mi no me lo dio nadie, mi dinero me costó Y el que quiera cascabel que lo compre como yo Ay como resumba y suena, ay como resumba y suena Resumba y va resumbando, resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena Mi sombra cruzano Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel Con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era de oro, y como era de oro, se lo regalé a mi amada Para que juegue con él, allá por la madrugada Ay como resumba y suena, ay como resumba y suena Resumba y va resumbando, resumba y va resumbando Mi cascabel en la arena Y como era de oro, se lo regalé a mi amada Y como era de oro, se lo regalé a mi amada Y como era de oro, se lo regalé a mi amada